Por fin he creado mi power up o transformación favorita de Super Mario Bros. la película. Y no es porque haya sido difícil, pero creo que es la escultura de plastilina más épica hasta el momento. Cuéntame si también lo crees o dime en los comentarios cuál es tu favorita. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Cuando pensé en hacer a Mario Tanuki o Mapache, tenía en mente una cosa. Esta debía parecer que estaba volando, no solo la pose, sino también la cola. Ya que esta fue una de mis partes favoritas de la película de Super Mario Bros. Por esto decidí dibujar un sketch de cómo lo imaginaba en mi mente. Y como verás, dibujar a Mario es súper fácil, ya que sus piernas y brazos no son muy largos o con muchos detalles. La verdad, en papel se veía muy fácil, aunque no fue sencillo. Puedes ver que sus pies no tocan el suelo y estará sostenido por algunos hongos. Y con la meta puesta, puedo dar rienda suelta a mis habilidades escultoras para obtener el resultado más cercano a mi sketch. Cortaré una porción de alambre muy grueso y lo doblaré de esta forma para obtener la mitad del cuerpo. Este alambre es muy duro, por ello usaré unas pinzas. Si eres seguidor de mis videos, verás que es la clásica estructura que siempre uso, pero con extremidades más cortas. Ya lista la primera pieza, repetimos para obtener el lado derecho. Y con un alambre más delgado, uniré ambas piezas por el medio. Y sí, se ve un poco raro, pero no te preocupes, Mario no es muy alto. Lo colocamos en una pose como volando y añadimos otro alambre delgado que va desde el torso a la pierna. Puedes ver que un extremo será la cola y el otro un soporte para el pie, el cual fijaremos a la base de madera con un tornillo. Hacia el centro fijaremos otro alambre más grueso con esta forma rara. Pero para poder trabajar en la estructura, la separaremos de la base. Cubriré con papel aluminio la parte del torso. Con plastilina café cubrimos el papel aluminio. Y con el mismo color formaré este cilindro que cortaré por la mitad. Con el cúter acanalamos los cilindros y los insertamos en las piernas de alambre. Ya bien empalmadas, cortaremos la base de las piernas de esta forma. Con más plastilina café formaremos los pies, que no tienen mucha forma, pero sí son planos por la parte de la suela. Igual que las piernas, haremos un corte para insertar el primero. Esto es por el sobrante de alambre, ya que en el segundo solo tenemos que insertar. Con el cúter definiremos mejor lo plano de sus pies. Para los brazos formaré un segundo cilindro y los insertaremos al igual que las piernas. Pero en estos haremos un corte sesgado antes de colocarlos, esto para adaptarlos a la forma del cuerpo. Después con el cúter daré forma redondeada en los extremos de los brazos. Con bastante papel aluminio formaré una esfera. Y cubriremos la mayor parte de esta con plastilina café. De una barra de plastilina blanca cortaré estas dos piezas. Y con el cúter las iré adelgazando y reduciendo. Después las colocaré en los extremos sobrantes de los brazos. Esta tira delgada rodeará el espacio entre la mano y el brazo. Estos pequeños círculos aplastados me ayudarán a dar un poco de volumen a la palma de la mano. Ahora con plastilina color durazno formaremos el rostro de Mario. Para lo cual cortaré esta pieza intentando darle una forma redondeada. Ya que tenemos esta pieza ancha de abajo y angosta de arriba, con los dedos haré unas cuencas para los ojos poco profundas. Y esta gran pieza ovalada será la nariz. Hacemos un poco de espacio en la cabeza de papel aluminio para que el rostro encaje a la perfección. Una vez que todas nuestras piezas tienen el tamaño y forma deseado, pasemos a dar detalles comenzando por el rostro. Colocaré la pieza sobre más plastilina para que no se mueva mucho y momentáneamente quitamos la nariz. Con el cúter marcamos o delimitamos el espacio para las cuencas de los ojos y quitamos la plastilina dentro de estos. Con el otro extremo del cúter aplanamos la superficie en el interior. Y con plastilina blanca introducimos estas piezas ovaladas que tienen casi forma de huevo. Con plastilina durazno formaré unas cejas temporales, solo para darme una idea de la mirada de Mario Mapache. Y debajo colocaré estas piezas ovaladas muy delgadas de color azul. Sobre ellas, unas piezas más pequeñas pero de plastilina negra simulan la pupila. Colocamos la nariz para poder dibujar la boca, añadiendo tiras delgadas para los labios. Con plastilina café formaré esta pieza delgada con forma de media luna y cortaré un medio círculo en el centro. Por la parte de abajo haré estos cortes para darle ese toque despeinado al bigote de Mario. Y después de colocarlo debajo de la nariz daremos más detalles a los ojos con pintura. Con azul muy claro pintaré alrededor de la pupila y en el borde exterior del iris aplicaré azul. Con pintura negra retocaré la pupila. El resto del ojo irá de blanco, mismo color que usaré para dar efectos brillosos en iris y pupila. Y finalizamos los ojos aplicando un poco de barniz a base de agua para un efecto brillante que refleje un poco la luz. Mira cómo brillan esos ojos. Colocamos de vuelta el rostro en la cabeza, pero en esta ocasión añadiremos pegamento para que nunca se caiga. Sus patillas a la altura de los ojos y en los laterales de la cabeza serán estas piezas de color café más oscuro. Y con el mismo color estas tiras puntiagudas serán las cejas. Ahora con mi dibujo herramienta haré algunas líneas en patillas, bigote y hasta las cejas. Seguimos dando detalles y quitaré las piezas blancas de los brazos para definir mejor las manos. Formaré estas piezas alargadas y pequeñas colocándolas en el lugar de cada dedo. Y después de repetirlo en ambas manos, empalmaré cada pieza con la tapa de lapicero. Con esto ya tenemos ambas manos, pero vamos a guardarlas para después. Regresamos al torso, donde con el cúter haré algunos cortes que me ayudarán a introducir el alambre que sostiene la escultura. Cerramos el corte y colocamos los tornillos de vuelta. Con plastilina amarilla formaré una pieza circular muy delgada y la ubicaré en la barriga de nuestro mapache. Después de empalmar y quitar imperfecciones, con un cepillo de dientes muy antiguo le daremos un efecto de pelaje. Ya que tenemos algo como esto, repetiré el mismo proceso, pero ahora en la planta de los pies. Por el momento terminamos con las partes amarillas, así que le daremos el efecto de pelaje en todo el cuerpo. Ya podemos colocar las manos en los brazos y con la ayuda de una tira de plastilina blanca lucirán como guantes. Claro, después de empalmarlas y quitar un poco de volumen con el cúter. Con las manos terminadas, podemos colocar la cabeza y empalmarla con la dibuja herramienta. Con una tira de plastilina café, cubriremos el borde del rostro de Mario, empalmándola con el resto de la cabeza. Y para que ésta se vea uniforme, añadiré un poco de volumen en donde lo necesite. Esta tira detrás de la nuca dará un efecto de arruga en su traje. Y ya con la cabeza de Mario en su lugar, podemos detallar el gorro. Con plastilina amarilla, formaré esta media luna y le daremos un efecto de pelaje con el cepillo. Esto principalmente en la zona inferior de la visera, ya que después de colocarla, podemos continuar el pelaje en la parte superior. Con plastilina café, formaré esta pieza piramidal con una cavidad en uno de sus lados. Estas las colocaremos en la cabeza, a modo de orejas. Con plastilina amarilla, formaré estos pequeños triángulos. Introduciré una de las puntas dentro de las orejas, empalmándolas. Continuaremos el efecto de pelaje en el interior de la oreja. Y con más plastilina amarilla, daremos volumen al borde. Después de empalmar muy bien la pieza, terminamos el efecto de pelaje en la oreja. Ahora simplemente hay que repetir todo lo anterior para obtener la última. Con un palillo, estoy dibujando una línea que simula hacer la costura en sus guantes. Ahora formaremos la cola. Y a estas alturas me decidí por hacerla con un efecto de giro. Por lo que dibujaré un círculo en este plástico transparente que suele venir en cualquier caja de figura o juguetes. Lo recortamos, le hacemos un corte hacia el centro para poder enrollarlo. Después con el cúter, cortaré este pequeño orificio. Y con pegamento instantáneo, mantendremos esta forma. Una vez seco el pegamento, colocaré tiras delgadas de plastilina. Puede ser cualquier color. Esto es para delimitar las zonas y poder pintar con amarillo algunas líneas. Ya seca la pintura, podemos quitar la plastilina café. Con pintura café muy oscura, pintaré el centro de la cola. Con la misma pintura, pintaré entre las líneas amarillas estos trazos como que se desvanecen para un efecto de giro. La cola de este Mario Mapache está terminada, pero vamos a guardarla para después. Ahora mezclaré plastilina blanca con durazno y un poco de amarillo para obtener un color pálido y amarillento. Con el que formaré un cilindro que curvaré y usaré para cubrir el alambre central en la base, simulando ser el tallo de uno de los hongos. Con el cúter haré esta línea y al mismo tiempo reduciré volumen por debajo de ella. Con plastilina roja formaré el sombrero del hongo, el cual tiene forma cónica. Con el cúter le haré un corte por el medio para poder insertarlo en el alambre. Pero antes colocamos dentro del cono esta tira alargada. Ya sabiendas de que encaja a la perfección, le haremos estas líneas y cortes con el cúter. Volvemos a poner la tira debajo del sombrero y lo colocamos justo debajo de la barriga de Mario Tanuki. Con la dibuja herramienta empalmamos para borrar la línea del corte y con la misma dibujamos líneas en el tallo y en el sombrero. Sobre el cual colocamos algunos círculos bastante planos y de diferentes tamaños. Repetiré todo este proceso para obtener un segundo hongo y cubrir el alambre que sostiene el pie. Incluso hice un honguito más pequeño, mira que bonito se ve. Lo que hago ahora es simplemente dar pinceladas random con diferentes tonos de verde. Con plastilina verde formaré una tira larga y le haremos estos cortes para formar pasto. Iré colocando partes de la tira alrededor de los hongos y en algunas áreas de la base. Incluso hice una segunda tira con un verde más oscuro. Llegando a este punto podemos cortar el largo alambre de la cola. Este me sirvió mucho para sujetar la escultura y no estropear el efecto de pelaje. Ahora con pintura café oscuro pintaré el bigote de Mario. Después un café más rojizo y al final resaltaremos el esculpido con un café más claro pero en menor medida. Esto lo repetiremos en las cejas y en las patillas. Ahora con pintura café bastante rojiza pintaré las uniones o coyunturas del traje de Mario Tanuki. Con un café más claro pintaré las zonas que nos faltaron en el traje. Con un color café mucho más claro que el anterior pintaré solo las zonas donde la luz llega más fácilmente. Esto ayudará a resaltar el volumen del esculpido en las orejas, la cabeza, la espalda, etc. Con un gris azulado pintaré la línea y arrugas en sus guantes y después pasaré un par de capas de pintura blanca. Con pintura roja muy brillante pintaré los hongos de la base. Y antes de que esta seque añadiré pequeños trazos con pintura naranja. Y claro que sus escamas serán con pintura blanca. Por último colocamos la cola y con esto terminamos una escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Desde mi punto de vista esta es la escultura de plastilina escolar más épica del canal. Me ha dejado muy feliz y emocionado con las esculturas venideras. Mi parte favorita fueron los ojos de Mario y su mirada seria, el efecto de pelaje, la cola girando, los hongos, la pose y vaya todo me gustó nuevamente. Creo que hemos superado la escultura anterior. ¿Tú qué opinas? ¿Esta es la mejor escultura del canal? ¿Te gustó más la anterior con su traje habitual o esta? ¿Cuál fue tu parte favorita y lo más importante? ¿Quieres más esculturas de Mario aquí en el canal? Pues sin dudar dale like y apoya este video para que llegue una posible escultura de Mario Gato, Luigi, Peach o hasta Bowser. Y claro, para no perderte ese próximo épico video, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos anteriores de Mario con su traje clásico y el gato con botas. Gracias.